¡Búscate a Dios! ¡Búscale ahora! ¡Enceda ya aquí estoy! ¡Mañana puede ser tarde! El mañana no existe. Muchos salieron, pasaron por el súper, compraron pan de caja, jamón en medio, se fueron para el Mahaguay. Allá no solo comieron comida, sino que tomaron agua y se ahogaron, porque el plan de ellos les falló, el plan de nosotros falla, pero el plan de Dios es perfecto, 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 el plan de Dios es perfecto. Mi plan no sirve, su plan no sirve, el plan de Onar no le funcionó y a Onar le fue duro, porque hizo un plan diabólico, pero su Dios lo rescató, porque Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios real. Mi plan no sirve, el plan suyo no sirve, desechemos nuestro plan y tomemos el plan de Dios, viniendo a Jesús, reconciliándonos, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios viene, arrepentidos y convertidos, porque Cristo viene, el fin viene, el fin viene, prepárate, prepárate, escapa. Yo prediqué cuatro años con cáncer en la garganta, en mi oración era toda la noche, no me quiero morir, quiero predicar tu palabra, necesito predicar tu palabra. Y yo hice un pacto con Dios, le dediqué a Dios, un pacto, le dije a Dios mira, yo sé que sos Dios de pactos, que cuando alguien te pide tu das, me estaba pudriendo. Era una enfermedad cruel, el cáncer mata, el cáncer es terrible, pero con Dios podemos seguir adelante. Dios tiene poder sobre el cáncer. Tú que estás en esa cama, declarate sana en el nombre de Jesús. Hay sanidad para el enfermo, hay sanidad para el enfermo, y hay salvación para los pecadores. Dios, pero Dios es fiel, una noche, como todas, estaba en una vigilia, había terminado la vigilia, y a las cuatro de la mañana le dije a Dios aquí está la vigilia. Dios, te acuerdas de lo que te dije, que iba a hacer vigilias, hasta que me sanaras, si había que morirme así estaba bien, aquí está otra vigilia a Dios, en acción de gracias por haberme sanado. Como a los diez minutos, vino el Espíritu de Dios en voz audible, Daniel, hoy te sano. Este Dios que te predico está vivo, este Dios que te predico vive, Él vive, no solo en el corazón de nosotros, no solo en este lugar, este en el cielo, a la derecha del Padre, está intercediendo por ti, para que no te condene, está diciéndole Padre, toque el corazón de Bulana, para que no se pierda. Señor, mira, Él murió en la cruz para darnos vida, Él murió en la cruz, el diablo nos había puesto un muro terrible para que no pudiéramos ascender al cielo, pero Cristo vino y en la cruz del Calvario quebró el muro y se abrió, se abrió, se abrió, se abrió, se rascó el veloj y ahora podemos hablar con Dios, hoy podemos hablar con Dios, habla con Dios y pídele que te perchone, habla con Cristo, Jesús se ama, Dios tiene planes, Dios tiene planes y el plan de Dios es que sea salvo. Dios tiene un plan que tú no entiendes, por eso ya pasaron hombres por este país, predicaron 40 años y ya partieron con el Señor, Hombres que amaron la santidad, hombres valientes que se murieron en gran gozo con Dios. Conocí de un hombre que andaba a sus piernas de madera y así iba de misionero por Honduras, por Guatemala, caminaba despacio, caminaba 10 metros y se detenía, pero aún así seguía. ¿Cómo es posible que alguien aún sin pie pueda andarte de un lado al otro en los montes? La respuesta está en una sola razón, el amor de Dios no arrastra a ser de todo para que usted sea salvo, el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar todo lo que se había perdido, Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Usted está perdido, pero Cristo viene a salvarlo, Cristo viene a salvarlo, tu pecado, tu pecado te ha destruido, pero viene el que tiene poder contra el pecado, se llama Jesús, se llama Jesús, se ahora permite, Cristo ahora puede destruir el pecado y te hace libre, 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 libre del pecado. Este Dios es verdadero, Dios conocía a Manasés y también le conoce a usted, y Dios hizo un plan para Manasés, allí no llegó la humo, plan especial. Plan especial de Dios. Dice Jehová, Manasés se ha revelado, Manasés era el diablo y medio en calzoneta, adoraba al diablo y donde los peces era brujo y era de todo. Había un lugar que se llamaba el valle de Inón, donde los padres llevaban a sus niños tiernitos, los metían en un ensartador y los doraban para agradar a los dioses de ellos. Dios, este hombre había hecho eso, este hombre Manasés no tenía corazón, era el diablo entero. Pero a Dios no le importa quien usted vea o quien yo sea, él es especialista en amanzaburros, él es real. Alabase Dios, él no tiene prisa. Dios no pierde batalla, Dios hace lo suyo a la manera de él, porque Dios es bueno. Si usted habla cosas que no sabe porque es ignorante, ignora las sagradas escrituras, ignora lo que la Biblia dice. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero que al final del camino es camino de muerte. Y te sientes enojada cuando tu hermano te pone el dedo que te andan abrazando en la calle. Y este mono tuerto, ¿qué le importa? No sabes que eso es un ángel que Dios ha levantado para que no te pierdas, porque Dios tiene ángeles. Cuando una servidora llega a decirte que Dios te ama, ese no es servidora, es el ángel de Jehová para que vengas a Cristo. Cuando un predicador te anuncia, ese no es el predicador, es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios, que Dios te ama, que Dios te ama, que aunque tú no te valores, para Dios valen muchos. Y te atas marihuana, para quererte esconder en el problema que estás viviendo, pero Dios te conoce. Y así todo es marihuanado, Dios permite que llegues a tu casa, medio rasqueado, planaseado, con pedazos chichustes de lodo en la espalda. Pero logré llegar a la casa, conocí a un amigo que me decía Quintanilla, yo manejo mejor bolo que bueno. Llegaba bien bolo a la casa, solo en primera. Pasaba por donde los policías. Un día, le madrugó el mandado al enemigo. Un día se mató borracho.